...estilito de Jenny Rivera y dice... ¡Porquí no le calas! ¿El micrófono aquí está? ¡Está listo! Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro Acabo justo está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas? ¡Si he tenido malas rachas! Si crees que a otro se hace amarte por completo ¿Por qué no calas? ¡Y le buscan! ¡Y le calas! ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Lo que haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vente con ella ¿Por qué no le calas? Que resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así no más no piensas responder Si no es así no más no piensas responder No estás a gusto está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas? ¡Si he tenido malas rachas! Si crees que a otro se hace amarte por completo ¿Por qué no le calas? ¡Y le buscan! ¡Y le buscan! ¡Y le calas! ¡Y le buscan! ¡Y le calas! ¿Por qué no le calas? ¡Y le buscan! ¡Y le buscan! ¡Y le buscan!